Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos a un nuevo avance de Top Chef VIP 2022. Vamos a hablar de la próxima eliminada que están diciendo que posiblemente sería Chiqui Bombón. Vemos que Zuleika le grita a Horacio que sería un placer sacarlo en el reto de eliminación. Sabemos que Zuleika y Horacio tuvieron una discusión en el último reto, pues Horacio no la dejó liderar en el reto. Razón por la cual el equipo perdió y tienen que ir a reto de eliminación. En este capítulo también será el episodio donde Chiqui Bombón, Horacio, Fernandinho tendrán que luchar para no salir en este reto de eliminación. Como sabemos, primero se va a competir en un reto de eliminación donde un participante queda a salvo. Luego los participantes tendrán que hacer otro reto donde los participantes tendrían que hacer un plato con mariscos. Y según las imágenes al parecer la que sería sería Chiqui Bombón, porque al probar su plato y los jurados al parecer hicieron unas expresiones como que no le hubiera gustado mucho. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!